Bueno, pues ahora la vamos a cantar así, y ¿se acuerdan de un canto aquí más o menos? Que dice, este, yo tengo uno soñando, como ríos y agua diva, y también se acuerdan viendo que dice ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, ¿se acuerdan? Y una que dice, yo tengo un amigo que me ha... Ahorita vamos a cantar todas estas, para que se mencione, y hagamos este relajo. ¡Gracias! ¡Gracias! La verdad es que el Señor se quedará La verdad es que el Señor se quedará Y la verdad es que el Señor se quedará Salud 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!